Para empezar el día Buenos días, martes 24 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, busca convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, figura con la que obtendría beneficios en los procesos penales que enfrenta por la estafa maestra. Cabe recordar que Rosario Robles fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de los supuestos desvíos millonarios en Cedesol y Cedatu. En Nuevo León se realizará una consulta del 6 de diciembre al 28 de febrero para determinar si es necesario modificar la fórmula de distribución de los recursos que realiza la Federación a través del pacto fiscal. La consulta será digital y la pregunta será, ¿Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal le devuelven 29 centavos? ¿Está de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes? El aumento al salario mínimo tendría que estar relacionado con el incremento de la inflación, afirmó el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien lamentó que la pandemia haya parado el camino hacia la línea de bienestar económico de las familias. En ese entorno, se pronunció sobre de cuánto tendría que ser el salario mínimo para 2021. Dijo que por lo menos 128.15 pesos. Por primera vez en su historia, los festejos guadalupanos serán virtuales. Ante las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano acordaron que la Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre. En la carrera de las vacunas contra el coronavirus, AstraZeneca anunció que los resultados de la fase 3 de las pruebas de su vacuna arrojó dos resultados diferentes. En uno dio 62% de eficacia y en otro 90%. De esta manera, los resultados combinados mostraron un promedio de eficacia del 70%. En tanto, la Secretaría de Salud informó que suman 101.926 muertos por COVID-19 en México y 1.049.358 contagios acumulados. Usted ya está informado. Para empezar el día, con Meganoticias TBC. Para empezar el día.